Son considerados el ala dura del exilio venezolano en la Florida. Los magasolanos, como son conocidos, no solo son acérrimos defensores del presidente Trump, sino que además consideran que el chavismo debe ser erradicado de Venezuela por medio de una invasión militar liderada por Estados Unidos. El pueblo venezolano sabe que el presidente Trump y durante los próximos cuatro años tuviéramos más posibilidades de salir del régimen dictatorial de Venezuela Maga es el acrónimo de Make America Great Again, el eslogan de la campaña republicana. Y aunque el término magasolano podría considerarse despectivo, hay quienes creen lo contrario y lo llevan hasta con orgullo. Orgulloso de que me llame magasolano. Muchas gracias por ese nombre. Pero no todas las posiciones de los venezolanos en el exilio están tan arrimadas a un extremo. Entre los venezolanos que apoyan la reelección del presidente Trump, hay también posturas menos extremas. Yo pienso que debemos agotar todas las herramientas de conciliación y bueno, y que en el tiempo la política siempre tiene un desgaste natural de las situaciones y yo pienso que en Venezuela la política se está desgastando poco a poco y lo que hace falta es que desde adentro haya un impulso para tomar un poco de acciones un poquito más radicales. Pero en el punto donde todos coinciden es que la mejor opción para lograr el quiebre del chavismo en Venezuela la representa un eventual segundo mandato del presidente Trump. Yo pienso que el presidente Trump llegó a un punto en donde dijo yo no puedo seguir jugando con la posibilidad de que aquí venga una base misilística iraní o aquí los rusos decidan hacer algo diferente o de repente el tema del reactor nuclear que se estaba negociando con Argentina o en fin, este problema se ha convertido en un riesgo mucho más allá y debido a eso yo creo que Trump decidió tomar cartas en el asunto. Se estima que más de 300 mil venezolanos pudieran estar inscritos para votar en esta elección. Así que sin duda quien resulte electo el 3 de noviembre contará con el apoyo de la comunidad solo si la libertad en Venezuela es una prioridad en su política exterior.